El Instituto de la Juventud presentó el resultado plasmado en un documento sobre el diagnóstico y análisis sociodemográfico de la juventud de Sena Capital. El evento presidido por el alcalde Renan Barrera Concha e invitados de este sector de la sociedad presenciaron los resultados obtenidos de temas como seguridad, salud, educación y la pobreza que enfrentan los jóvenes. Ahí, el director de este instituto manifestó la importancia de plasmar las ideas y necesidades que tienen los jóvenes, pues uno de los compromisos del ayuntamiento fue la vinculación permanente de estos con la política pública. Para saber a dónde ir es necesario saber dónde se ha estado y en dónde nos encontramos en el presente. Esto no solo aplica para los individuos, sino también para las organizaciones. Es por ello que decidimos llevar a cabo este ejercicio. El diagnóstico y análisis sociodemográfico de las juventudes del municipio de Mérida es resultado de la suma de voluntades enfocadas a conocer más a las y los jóvenes. ...por lo que hemos logrado, no solo como personas en lo individual, sino como equipo. Siento mucha felicidad de saber que por primera vez mis preocupaciones, las situaciones en las que digo, los deseos que tengo y los sueños que quiero cumplir y que son los de muchos jóvenes, estarán descritos en un libro que servirá para tomarnos más en cuenta a mis compañeros y amigos. Se dijo que es de vital importancia vincular a los jóvenes a estos proyectos, que busquen desarrollar y ayudar a las problemáticas que estos se enfrentan en la actualidad, pues la juventud ocupa el 30% de la población en nuestro país. Con imágenes de Leal Sánchez, Giovanni Martínez, Comunique e Informa.